Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el noticiero de deportes que les presentamos en Darío Medios Internacional, la plataforma que está creciendo con toda la información tanto de Nicaragua como del mundo. Y aquí les presento lo último en deportes. Y voy a empezar con el juego en el béisbol de grandes ligas que acaba de terminar. Culminó el partido de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Y hay séptimo juego. El conjunto de los Diamond Back de Arizona lograron una victoria. Entraron atrás en la serie hoy 2-3 sobre el conjunto de los Phoenix de Filadelfia que parecían ir con todo, tenerlo todo para rematar a Arizona el día de hoy. Pero el juego terminó cinco carreras a una, de tal manera que habrá séptimo juego para definir al campeón de la Liga Nacional y al que irá a la Serie Mundial por esta liga. Cinco carreras a una. Lo más destacado en el juego fueron los dos honrones, uno conectado por Tommy Fang y el otro del cubano Lourdes Curriel. Con esos dos patazos más el picheo de Merrill Kelly, que tiró cinco entradas de solamente una carrera y tres imparables. Esa fue, esa fue la combinación de bateo y picheo que tuvieron los Diamond Back de Arizona hoy para vencer a los favoritos Phillips de Filadelfia. Y mañana se jugarán el todo por el todo. El que gane va a la Serie Mundial. Arizona tiene muchísimos años de no ir a un clásico el final de la temporada. Bueno, desde aquel equipo que tenía a Randy Johnson y a Kurt Schilling, que le ganaron aquella histórica Serie Mundial al conjunto de los Yankees de Nueva York en el 2001. Y digo histórica porque le dieron palo al panameño Mariano Rivera en esa Serie Mundial, que era un tiro seguro para los Yankees. Pues entonces, esta serie está 3 a 3 después de la victoria de Arizona. En estos momentos se está dilucidando al campeón de la Liga Americana. También un séptimo juego. Este se está celebrando el día de hoy entre los conjuntos Rangers de Texas y los Astros de Houston. Ayer, Texas logró una victoria de nueve carreras a dos forzando este juego número siete. En este partido, ayer, Adolis García, el cubano, pegó un cuadrangular con base llena. Justo cuando lo estaban retando los aficionados de los Astros y ese batazo ya liquidó, remató al conjunto de Houston. Por lo tanto, hoy el ganador se garantiza su pase a la Serie Mundial y esperará al ganador de mañana entre Arizona y los Philips de Filadelfia. Así está el béisbol en estos momentos en su recta final. Ya se han quedado en el camino equipos que parecían indetenibles, que parecían fijos para la Serie Mundial. Pero bueno, aquí estamos en esta recta final de la temporada del béisbol de grandes ligas. De béisbol seguimos, pasamos a República Dominicana porque ahí está lanzando un nicaragüense, se trata de Ronald Medrano, que consiguió la distinción de ser el pitcher, el pelotero de la semana, lanzando por el equipo gigante de Cibao. Y que hizo un tremendo trabajo hace unos días ante los Tigres del ISEI. Les laboró cinco entradas completas, sin carreras y de solo un imparable. Fue el trabajo monticular más brillante. Por lo tanto, Medrano consigue ser el MVP de esta semana en la pelota profesional de República Dominicana, que ya sabemos la calidad que tiene. Mucho mejor que la liga profesional nicaragüense. Ahí sí llegan peloteros de grandes ligas activos. Por lo tanto, es bien difícil para el picheo y Medrano logró esta destacada presentación. En el boxeo, el día viernes, ahí en Nicaragua se va a celebrar una pelea de título del mundo, de la Organización Mundial de Boxeo. Ya hemos dicho las razones, la dictadura en Nicaragua invierte dinero, lo gasta en actividades deportivas para hacer creer que la situación en Nicaragua está normal. La pelea del campeonato del mundo será entre el puertorriqueño Jonathan Labomba González contra el nicaragüense Gerardo Zapata. González es el favorito y va a lucir unos guantes bastante llamativos con la imagen de Roberto Clemente. Recuerden que la hermandad, la cercanía que hay entre Puerto Rico y Nicaragua, data desde 1972, cuando Roberto Clemente dio la vida en aquel accidente de aviación, llevando ayuda para los damnificados del terremoto de 1972, porque otra dictadura se estaba robando los víveres, la ayuda que le llegaban a los damnificados, y Clemente quiso ir a Nicaragua directamente a entregarlos. Iba sobrecargado el avión, se cayó, y bueno, siempre que hay un evento deportivo entre Nicaragua y Puerto Rico, se recuerda al gran Clemente. La Bomba Martínez contra Gerardo Zapata, la última vez que en Nicaragua se hizo una pelea de campeonato del mundo fue en el 2002, cuando el leonés Adonis Rivas derrotó a un colombiano Jair Jiménez por el título mundial de las 112 libras. En aquella oportunidad, también el gobierno, en esa época, Enrique Bolaño, ser el presidente, financió esta función boxística celebrada allá en el país. Así que, 21 años después, se vuelve a tener otra pelea de título del mundo. Mientras tanto, este jueves tendremos el partido de ida entre el Real Estelí contra el CAI de Panamá en la Copa Centroamericana. Recordemos la fiesta que se vivió por el triunfo del conjunto Estelí sobre el Zapriza. Bueno, esto no se ha enfriado, y esta semana, el próximo jueves, tendremos el partido de ida. Por lo tanto, hay que ver si el conjunto Estelí, sí, con su buena racha, ya hemos dicho, 10 años sin perder en el estadio Independencia, lleva 7 años sin recibir goles, veremos qué tal le va ante el CAI. Pues si vuelve a ganar, entonces seguiría pues con este resultado extraordinario. El Estelí viene de ganar en el fútbol nicaragüense, es el líder en la tabla de posiciones con un total de 31 puntos, superando a sus archirrivales caciques del Dirianjen, que suman 26 puntos en este campeonato de fútbol pinolero. Estelí a la cabeza y tendremos ese partido contra el CAI de Panamá. Hay que ver que si sigue la buena racha. Buenas noticias, llegan desde Chile, allá se están celebrando los Juegos Panamericanos. Nicaragua con una delegación reducida, no van los grandes deportes de Nicaragua como el béisbol, no está el fútbol, el béisbol fue eliminado hace unos cuantos meses en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en El Salvador. Ahora en los Panamericanos, la buena noticia es que Nicaragua ha conseguido ya dos medallas y el aporte ha sido del taekwondo, este deporte que no es muy popular en Nicaragua y la gran figura ha sido el joven Elian Ortega, que ha ganado dos de plata, una individual y la otra en una modalidad mixta con una jovencita, el taekwondo en la modalidad ponzae con esta pareja mixta, ganó Elian Ortega y la muchachita Ingrid Darce. Estos lograron una puntuación de 7.88, solo superado por México que se llevó la medalla de oro. Elian dos días antes había ganado siempre en la misma modalidad, pero en individual, Nicaragua en su historia ha conquistado 16 medallas en Juegos Panamericanos, imagínense qué pobre es nuestro deporte de ellas, son seis de plata y las seis de plata se pueden contar fácil, dos en béisbol, dos que consiguió el levantador de pesas Orlando Vásquez y ahora las dos que da el taekwondo, dos de Elian, una mixta y otro individual y la muchachita Darce que también se llevó la plata, por lo tanto esa es la actuación redonda que ha tenido Nicaragua porque nuestro deporte es bastante pequeño y actuaciones como esta se celebran y bastante. Así culminó las noticias deportivas en Darío Medios Internacional, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Mil gracias, gracias, gracias a todos. Volveremos en la siguiente edición que tenga de este programa de deportes en este medio digital. Mil gracias.